La Fuerza de la Fuerza de la Fuerza Ahí revista Tu uno por uno A los cuantos lo mataste Pero no se vale porque no trae GoPro Atras del avión hay uno Atras del avión hay uno ¿Dónde? Te tengo una piccola wey Me están rasoleando No mames Me están pegando Tienen todas las visiones Ya me voy a salir Algo No 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 Elisa, esto vente. Elisa, esto vente. Me queda uno por la derecha. Elisa, esto vente. 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 Elisa, esto vente.